Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash en el Co-Show, aquí trayéndote otra video reacción más. Para todas esas personas nuevas te pido por favor que te suscribas y me regales un buen like, que es muy importante para este canal. Lo segundo es que en este canal se hacen muchas video reacciones de diferentes artistas, música urbana, balada, un montón de cosas mi gente. Y también hablamos de chismes urbanos, de todo eso. Esta canción se llama Yo te quería porquería. Me da risa el título de la canción, pero este chico es de Bolivia. Elías Ayaviri y Yarit, los genios. Esta canción, primera vez que la voy a escuchar, me dicen que hay un movimiento urbano que se está formando muy bueno en Bolivia. Un saludo para toda esa gente de Bolivia y vamos allá mi gente, sin más que decir. Recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por el motivo de Copyright o quizás modificar el video. Ya tú chaves. Yo te quería porquería. Muy duro ese título, me gusta. Yo te quería porquería. Pero ¿cómo? ¿Cómo tú le puedes decir a alguien yo te quería porquería? O sea, no sé qué significa eso en Bolivia, pero es muy chistoso porque tú le dices porquería a una gente así en República Dominicana o Puerto Rico y ya tú sabes, te dicen de todo. Entonces me da mucha risa que él le diga yo te quería porquería. De verdad que seguimos mi gente. Ahora te aburrezco y ahora te aburrezco y yo te deseo lo peor de la vida. Ok. Yo te quería porquería. Señor, y con el sentimiento que hoy le dicen porquería. Ojalá que destroce en toda tu vida. Álvaro. Wow, ese chico le metió durísimo ahí con la voz. Una voz muy alta. Buena, señores. Señores, yo lo dije en el otro video. Alguna vez los movimientos comienzan despacio en un país y después van saliendo muchísimo talento. Porque mira, por una canción de Borracha yo empecé a conocer a estos chicos, ¿saben? Y yo pensaba que eran chicos de 16 años y eso, pero tienen 25, 24, algo así me dijeron en los comentarios. ¿Saben qué, señores? Algunas veces cuando tú ves gente nueva, videos nuevos de artistas, no se te graba el rostro. Cuando tú lo ves por primera vez. Pero a mí me ha pasado diferente porque, por ejemplo, al chico de la gorra que creo que es Elías y al otro chico de Rulito, ya yo los reconozco por el video de Borracha con Gaby y la otra chica peruana. Ya lo identifico, eso es lo que quiero decir. Señores, la canción está buena. La canción es como que si fuera un R&B romántico con una letra así como como melancólica. Pero en verdad ya fuera de broma, yo no sé si la palabra porquería en el país de Bolivia significa otra cosa. Porque porquería, decirle porquería a una persona o a una mujer es horrible en mi país. ¿Saben lo que le digo? Entonces, en verdad ya fuera de broma, yo no sé si es que la palabra porquería es normal en Bolivia. Bárbaro, pero la letra está muy profunda porque para tú decirle te deseo lo peor en la vida es porque esa tipa le jugó pero recontra mala al tipo. No sé si yo estoy seguro de esto que voy a decir, pero yo creo que los bolivianos y los peruanos se parecen un poco, ¿no? ¿O estoy mal? Déjenme en los comentarios, pero alguna vez yo he confundido a los peruanos con los bolivianos. Y no lo digo con ningún tipo de... como comparándolo, sino porque lo he confundido. ¿Saben lo que le digo? Ok, aquí cambió el beat. Me encantó ese cambio que hubo del R&B al reggaetón. Buenísimo. Señores, para la gente que ven mis reacciones y que no conocen a estos chicos, estos chicos son unas estrellas en su país. Son gente ultra mega conocida, artistas famosísimos allá. Eso es lo que me han dicho en los comentarios de la canción Borracha. Por ejemplo, a los chicos nuevos que están ahí, no los conozco. Son para mí nuevos... me imagino que son los que se llaman los genios, que deben de ser un dúo. A ellos dos si yo no los conozco. Primera vez que lo estoy conociendo por Elías y a Yaviri. Y mira cómo son las cosas. Ya por ellos dos voy a conocer estos dos artistas nuevos. Así que si tú quieres que yo haga reacciones de los genios, déjamelo ahí abajo en los comentarios, por favor. Solo he conseguido jamás odiarte Me gusta el flow, señores, de los muchachos. Está muy bien. The outfit, la canción, excepto la palabra porquería, como digo. Y no es que está mal que ellos digan porquería, sino que se escucha chistoso en la palabra, en una canción. ¿Saben lo que les digo? Señores, ¿cómo es la música, señores? Para que ustedes vean que la música conecta los países, las culturas. Yo soy de República Dominicana y mira cómo me escriben gente de Bolivia, que es un país que queda lejísimo del mío. De verdad que mucho saludo a toda esa gente de Bolivia. Me gusta, señores. Ese dúo, ese dúo, ese dúo va a salir mucho adelante, señores. Tiene mucho talento ellos dos y también tiene una vibra que se le ve muy chévere. Yo te quería, porquería, ojalá que destrocen toda tu vida, como tú con la mía. Dime los fake, Peter, otro bechito para el mundo entero, ¿ok? Duros, señores. Una canción muy triste, una canción muy de despecho y una canción que tiene un título muy chistoso, muy gracioso, pero que la letra de la canción está muy buena, señores. Creo que los chamaquitos tienen el flow, tienen el talento. Aquí pueden haber dos o tres suscriptores que son de otros países y quizás por medio de este video lo siguen conociendo a ellos, así como yo lo conocí con una canción llamada Borracho o Borracha, creo que era. Nada, mi gente, recuerda, por favor, suscribirte si eres nuevo. Deja un like en esta canción. Activa la campanita de notificaciones. Ve y sígueme en Instagram, que es arroba chenecou y ya tú, cha, ve. Esto es The Chenecou Show.